Ya que... Sí, ya lo he dicho, ya lo he dicho, ya lo he dicho, ya lo sabe Vale, eh... Pues bueno, vemos aquí empezando la partida Eh... sí Sí, vemos los combos básicos de... De Mewtwo Sí, estaba buscando ese... ese F... F... Faire, Faire Uh, la consiguió con la cola, madre mía, la verdad es que esa cola tiene mucho rango, tenemos que pisar con ella Mira cómo conecta ese... Sí, tiene Esa cola te puede salvar de quien quiere... Sí, de situaciones, eh, la verdad Cuando quieres volver estando en el aire Lo mejor, al menos yo cuando uso Mewtwo, ya que a veces me lo pongo para practicar ¡Woooh! ¡Ese down! Ese down smash Que conecta y consigue romper de escudo, la verdad es que lo estaba haciendo mucha presión Y lo ha conseguido romper, la verdad es que Falco está utilizando demasiado el... Sí, pero el problema de Falco es que ha utilizado ahí demasiado el escudo Y... y tendría que haberse buscado espacio para... al menos intentar... Sí, recuperar ese escudo Para huir, para huir Sí, uh, se lo devuelve pero lo protege La verdad es que aquí Falco lo que ha hecho ha sido que... He preferido gastar el escudo antes de recibir un poco de daño que en estos carros es... Al menos, en mi opinión, es lo que se debería hacer ¿Cómo lo está buscando cuando Falco utiliza ese... ese dash? El side... el side B Pero... y como consigue hacerle el punish ahí Vemos... intenta... hacer el... el neutral... para así poder coger pero... No, lo ha hecho un amague Ah, ha intentado leer ese... esa recuperación pero no lo ha conseguido de parte de Mewtwo Tendría que buscar más la cola, la verdad, le ha ido muy bien Ahí... y ahí como ya había dicho lo ha conseguido Esa co... Tiene muy... 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 Juego aéreo, eh, está haciendo... ¡Mira ese juego aéreo! Con el... con el fairies lo consigue, lo conecta Mientras hace una partida le ha quitado un... el 54% y... Creo... ya... ahora mismo... ahora mismo... Ahora mismo Luki no sé lo que estaba buscando Con ese... es que con ese... ese... uh... eh... Api, la verdad es que no sé lo que estaba buscando Creo que estaba un poco ya frustrado Me llaman FaoFaowen Me dice él es el guapo Gracias Fao La verdad es... Es solamente que tú también La verdad es que está... eh... ahí veo un momento donde ha hecho ese... Api, no ha conseguido nada No sé ni lo que estaba buscando con eso Un poco mal, pero bueno... Vemos que cambia a... a Wario Que si no recuerdo mal... creo que es un main puede ser Sí, la verdad es que no... Sí claro, el problema es que no... Hay muchas... hay muchas personas jugando, ¿vale? Y... a ver... Tanto... un como yo... Es nuestro primer torneo Y antes de nada hemos empezado a ver... Quien... Quien... Mira, mira, otra vez... ¿Cómo está conectando desde poca vida ya? Con esa cola hacia abajo... Sí, sí, sí Ese tilt... Tilt... Tilt bajo... Y creo que se... Se cogerá a Wario a ver si ahora consigue... Mejorar su... Su rendimiento con Wario a ver si le va mejor Otra vez... Joybone... Sí, es que... Es que casi no lo deja ni de estirar... Vemos que como Mewtwo... Tiene un... Cuando... Tiene un... ¡Oh! Lo ha cogido... Ese pivot... Tiene una distancia... Ha intentado... Ha intentado... Ha intentado leer... Tío... Con ese APB... Pero no lo ha conseguido... A Mewtwo... ¡Uh! Ese Perfect Shield... Del Down Smash... La verdad es que Wario... Es un personaje tío... Que no tiene muy buenos combos... Como todos sabemos... Así que tiene que... Estar por los reads... Y todo eso... Y como no consiga reads... No conseguirá... Nada de porcentaje... Como decía... Es que Mewtwo... Tiene un... Un alcance de... De ataque cuerpo a cuerpo... Que... Y encima... Tiene un pequeño ataque... Bueno... Un pequeño ataque... Que es a distancia... Es un personaje que... A ver si es verdad que... Es... Es demasiado ligero... Para mi gusto... Pero... A la que nos va a especializar un poco... Al igual que yo... ¡Uh! Ha intentado buscar ese fart... La verdad es que... Se lo estaba buscando... Se ha apartado ya... Para esperar a ver si hacía ese fart... Y lo ha conseguido... Y además... Con el... Con el... El... El Faire... Lo ha matado... Muy bueno... Por parte de... De Berion... Muy guapo... Esos... Neutral Airs... Creo que estaba intentando romper la moto... ¡Uh! Se la quería tirar... No... Se la quería tirar... A ver si tiraba hacia atrás... Pero no... ¡Uh! Vemos una partida muy distinta... Si... Pero... Favorable por parte de Berion... Tendría que matarlo ya... Para conseguir alguna cosa... Si no... Irá mal... Con Falco le ha pasado más o menos lo mismo... ¡Uh! Casi conecta... ¡Ahí está! La primera kill... Haciendo... Otra vez... El... 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 El Faire... El Faire... Lo consigue... Creo que... Por parte de... De Berion... No se lo esperaba... Que fuera a hacer otra vez... El Smash... Y se la ha comido... Se la ha tenido que comer con patatas... ¡Uh! Ha conseguido... Pero como que... Tiene muy poco... Un gran por ciento... No... No... Te están viendo más ganas... Parecía que... Estaba con la partida como... Perdida... Ya... Con... 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 Con un poco de... Sí... Nunca está perdido nada... Vamos a ver... Claro... Es que... Cuando salta y hace el escudo... Al... Al mismo tiempo... Está... Está buscando esos... Esos Faves... Si lo ves... Con la foto... Con quién conectar... Muy bien... Bairon... Le manda a Bairon... A Bairon... Perdón... A Bairon... La verdad es que... Solo está jugando... A Bairon... Bairon... Perdón... Madre mía... Esa bola conecta... Esa bola conecta... Si... No llega a conectar... Se hubiese muerto... Porque estaba cayendo hacia abajo... Ha sido... No sé si decir por suerte... O lo estaba buscando...